12.42 minutos del mediodía, recta final del programa, me voy a Madrid con Tabata Molina, periodista venezolana en Madrid. Tabata, gracias por atendernos. ¿Qué tenemos del pollo nuevo? Sí, hace un rato la Audiencia Nacional emitió un comunicado en el cual informan que le fue negada la solicitud de libertad bajo fianza al Pollo Carvajal. La defensa intentó que las autoridades españolas lo dejaran en libertad bajo fianza, como ya se hizo en una primera oportunidad en 2019, pero en esta oportunidad la Audiencia Nacional dice que no, porque hay un grave peligro de fuga, debido a que ya este señor estuvo prófugo, aunque no haya salido de Madrid y así lo dejan textualmente. Por temor a que se escape, lo dejan detenido, es el titular. Sí. ¿Y dónde queda? ¿Dónde se queda detenido? Él está preso en la cárcel de Estremera, es una cárcel que queda como a 70 kilómetros en las afueras de Madrid, donde ya él estuvo preso en 2019 cuando fue detenido la primera vez. ¿La solicitud de los Estados Unidos por que venga a este país sigue en pie? Sí, sí, de eso lo ratifica esta petición, este fallo de la Audiencia Nacional de hoy. Dice que él va a permanecer en prisión para darle curso, de eso lo ponen como parte de la cooperación internacional para que siga en curso la extradición, el proceso de extradición, que ya fue ratificado por las autoridades españolas. Sin embargo, todavía faltan resolver un par de recursos que están en el Tribunal Supremo Español. Y también se espera el resultado de la audiencia que tuvo la semana pasada cuando declaró frente al juez Manuel García Castellón, porque no se ha conocido el detalle de esa audiencia. Recordemos que el juez dictó que las diligencias debían permanecer en secreto. Y también, bueno, lo más reciente es que el partido Vox, el partido de extrema derecha de España, solicitó que se utilice la figura del pollo Carvajal como testigo en una investigación que se sigue contra el partido Podemos y algunos de sus directivos por presuntos financiamientos irregulares. Esto lo conocen acá en España como el caso Neurona. Entonces, también hay como varias respuestas pendientes sobre lo que podría ser ahora la figura judicial del pollo Carvajal acá en España. Pero el objetivo de dejarlo detenido es para que no se fuge. ¿Y por qué dicen que se puede fugar? Bueno, porque estuvo escondido durante dos años, etcétera. Y por eso lo dejan detenido. Es decir, la causa de traerlo a los Estados Unidos por los motivos que han señalado sigue vigente. Sigue vigente y está corriendo, sí. Y lo que hay aquí son unos casos locales que se han presentado. Sí, mientras que la defensa intenta recursos para dejarlo en libertad y que sea juzgado aquí en España, pues hay un partido político que también lo solicita como testigo contra los dirigentes de Podemos y él mismo ha solicitado y se ha ofrecido para cooperar con la justicia española a fin de no ser llevado a Estados Unidos. Bueno, ¿qué más debemos saber, Tabata, de España? ¿Qué tiene usted? Bueno, hay que estar pendiente del próximo 26 de octubre, digamos, es como la fecha más determinante en el caso del pollo Carvajal, donde se espera que el Tribunal Supremo decida sobre este recurso que introdujo la defensa que busca echar por tierra la decisión de España de enviarlo a Estados Unidos. Esto es como lo más determinante que hay ahorita y sobre todo conocer el resultado de la audiencia que hubo la semana pasada, donde se podría entonces abrir una causa judicial contra el pollo Carvajal acá en España, donde él pasaría a ser imputado y posiblemente entonces también se haga un proceso de juicio que retrasaría mucho más la posible extradición a Estados Unidos, pero eso todavía tenemos que esperar que se sepa el resultado de la audiencia y la decisión de las autoridades españolas. Muy bien, Tabata Molina, periodista venezolana desde Madrid. Muchísimas gracias, Tabata. Siempre la orden ciudadana. Hacemos una brevísima pasca y tratamos de amarrar este imbrollo.